Era luz y tristeza Venir de mi camino a Jesús conocí Me salvó y la desgracia terminó Con Jesús al cielo viajaré Me salvó y la desgracia terminó Con Jesús al cielo viajaré Era luz y tristeza Este mundo para mí Venir de mi camino a Jesús conocí Me salvó y la desgracia terminó Con Jesús al cielo viajaré Me salvó y la desgracia terminó Con Jesús al cielo viajaré Con Jesús al cielo viajaré